Santa la noche Hermosas las estrellas La noche cuando nació el Señor El mundo estuvo envuelto en sus querellas Hasta que Dios nos envió al Salvador Una esperanza Todo el mundo siente La luz de un nuevo día Y al fin brilló Hoy adorar A Cristo reverente Oh noche divina Nació El Salvador Oh noche divina Nació Cristo el Señor Oh Hoy adorar Hoy adorar El Salvador El Salvador Nació Nació El Salvador Nació El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador